Tu hija me mandó a hablar el Dr. Cantú y Adolfo Madero, licenciado. ¿Habrá manera que me deje salir con ellos a catarriar un ratito? No. ¿Por qué no? ¿Tú qué te crees? ¿Por qué tú tienes que hablar en mi vida? Ya estoy harto. ¿Qué te crees? Yo, la que te lo mama, la que te da más artes, la que te cuida cuando estás enfermo. Y entiende, cabrón. No vas. Yo no soy eterna. ¿Qué hablo, cabrón, pozo? Está bueno, no voy. ¿Está bien? No vas.